¿Qué opinas de la crisis creativa de los últimos 20 años? Piénsatelo bien. Está jodida la cosa y necesitamos que alguien ilumine esto. Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, efectivamente ustedes están allí, yo estoy aquí, donde sea que eso sea. Bueno, voy a contestar la pregunta que me hicieron los chicos de Relaja el Coco, acerca de la crisis de la creatividad de los últimos 20 años. Yo no estaba enterado que había una crisis de 20 años, pero ahora que lo pienso, debe haberla y me parece que es el estado natural de la creatividad estar en crisis, ¿no? Yo creo que justamente si dijéramos que no hay una crisis en la creatividad, estaríamos en un lugar cómodo, estable, estanco, donde nada pasa. Yo creo que justamente en las crisis suceden las cosas. Si nos referimos a la publicidad, que es lo que yo más entiendo, sí, hay una crisis un poco más marcada, una crisis de falta de creatividad. Y básicamente, y no porque lo haya dicho yo, se debe, para mi punto de vista, a la falta de punto de vista. Están todos o estamos todos haciendo algo parecido a, o algo similar a otra cosa, pero no hay cosas realmente que representen el punto de vista de una marca, de una persona, de un anunciante, de una agencia, etcétera, etcétera. Creo que gran parte de esta culpa la tienen los festivales y todas las agencias que, por ganar en esos festivales, hacen cosas como las que ganan en los festivales. No es el único culpable, pero yo creo que es una de las cuestiones. Así que, bueno, nada, eso. Espero que haya servido. Un beso para todos, los que estén acá y los que estén allá.